hola amigos qué tal bienvenidos a un vídeo más el día de hoy pues como ustedes ya vieron el título verdad visitamos nuevamente a marco tulio ya que pues el último vídeo que venimos ustedes se pudieron dar cuenta que él ya estaba malo con uno como que se le dormía una parte del rostro de la cara y pues nos enteramos ya se comunicaron con nosotros de que pues ha empeorado verdad o sea no no ha tenido una mejoría y pues vamos a ya estamos acá adentro vamos a hablar con ellos verdad y ahorita que venimos el marco tulio estaba durmiendo entonces pues todavía se encuentra algo algo ha soñado verdad y pues ya le cuesta hablar vamos a pasar acá está doña elvira permiso cuéntenos cómo va a pasar para la situación voy a quitar el alambre lo desconecto qué ha pasado en estos días desde que venimos hasta el día de hoy quiero que nos explique cómo y que le explique a los amigos cómo que es lo que ha pasado con marco tulio bueno antes de todo muy buenas tardes verdad este que por día de hoy se llamó el joven javier verdad para que comentara el joven eduardo pero situación que está mi hijo va y no sé qué está pasando con él entonces ahorita ellos están aquí presentes verdad para poder hablar con mi hijo de qué está pasando va porque hoy lo vinieron a ver supuestamente él se le dueña la parte de esto de aquí de su cara donde lo ven él solo se ha estado con bolsas de agua fría no sé qué pasa va no sé y lo que no quiero va es que vamos a ver si me ayudan va para que para llevarlo con un doctor para ver qué 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 me dice el doctor que le haga un chequeo y él me puede decir qué puede darle porque él fue el que lo envió a la ciudad capital cuando comenzó con esta enfermedad entonces sólo él puede decirme que si puedo llevármelo al rúter o darle un tratamiento a él verdad porque la mera verdad yo le he estado dando y le he estado dando pero a mí me están regañando que mientras no sean receptados por los doctores que yo no le dé nada por la situación que él está porque a mí me han comentado una otra señora que está llevando a su hijo a la ciudad capital a la Nincan que yo no tengo por qué estar metiendo mano dándole una medicina dándole otra medicina porque él tiene bajas la defensa verdad pero ustedes saben que uno de madre se preocupa por su hijo va antes de todo va porque es mi único hijo que yo tengo me he dicho va que algo le pasa a él no sé qué va a hacer de mí entonces yo por eso lo llamamos hoy joven de vato no sé no sé si ahí se puede ir a disfrutar con la palestina no sé si no me ha comido nada no ha comido nada no tienes hambre Marcosulo no me ha comido nada no me ha comido nada no te llama la atención la comida no me llama la atención comer ¿cuál es la parte de tu rostro que este lado es por el ojo? no sé si ahí se pueden dar cuenta amigos que es el lado derecho de la cara de Marcosulo que está así adormitada se puede ver en los ojos porque si ustedes pueden ver este ojo pues lo tiene abierto normal y este pues lo tiene así como algo cerrado verdad y ya lo escucharon pues ya casi no puede hablar más que todo casi no puede hablar verdad joven Javier les tomamos un subaste fresco gracias Javier gracias ah de naranja hay bastante calor va si mire yo he echado agua he echado agua y yo entre yo misma digo va que tal vez es por el calor pero no sé no sé qué pasa hasta incluso yo le compré esos tabletes de pastillas para ver pero si el dolor de sus pies si le se le equiparon va pero le cuesta caminar mejor le veo que se esté acostado va y ya me dice le veo que es comida a mi pues no mamá incluso hoy tuve que juntar fuego va para hacerles un poquito de caldito de huevo le di aunque sea así en la boca va para que lo levante para que le caiga agua en su boca al estómago si porque si no se va porque también una parte de eso él tiene gastricio entonces si no se va a poner más débil todavía si no no come verdad está mal entonces yo no sé si no come por por o sea como mal que tú ya nos ha contado que cuando se pone mal él se decepciona y se le va el hambre entonces no es si es porque es por ánimos o por enfermedad es por ánimos o porque se te fue el hambre es por ánimos o porque se te fue el hambre Marco Tulio es por ánimos porque si es por ánimos tienes que ser fuerte Marco Tulio yo sé que pues para hablar eso hay que estar en el lugar de la persona que lo está viviendo gracias doña Elvira pero yo te doy un consejo echarle ganas Marco Tulio y la comidita que te dé tu mamá comela porque si vos no comes te puedes poner te puedes recuperar de eso y te vas a enfermar de otra cosa ¿me entiendes? entonces echarle ganas yo sé que pues te vas a recuperar vamos a darte un dinero para que pues vayas con el doctor y para que te haga un chequeo primero Dios te dé soluciones a esto que te está pasando y a ver que en que más se te puede apoyar oíste pero no dejes de comer porque si es porque vos tenes tus ánimos bajos y por eso te doy un consejo no dejes de comer porque te vas a enfermar de otra cosa y además cuando uno no come pues se pone débil uno si y no solo vos ya estás débil y no quieres comer te vas a poner peor entonces hacerle esfuerzo yo sé que como te digo para hablar hay que estar en el lugar verdad pero yo desde mi punto de vista hay un consejo un apoyo verdad porque pues en estos momentos es lo único que te podemos dar apoyo verdad porque no te voy a decir te voy a poner aquí te voy a curar Marco Tulio porque no puedo solo Dios y pues de la mano de los médicos que te pueden dejar medicinas y algo así él puede hacer eso entonces ese es el consejo que yo te doy Marco Tulio echarle ganas porque pues ya has luchado bastante verdad no para que vengas a tirar la toalla ahorita lo voy a colocar acá mira mira ahorita me lo voy a tomar si le digo yo que ya salió de lo peor y le voy a echar de las papas no no te debes solo yo y vosotros digo yo para que vengas a ti la verdad yo como el preferente para que le den ganas de comer y no lo ganas de comer hoy apenas le hice un 3 cucharaditas de caldito de huevo con una sopa y le hice con lo que te da 7 huevo para pagar ayúdame a comer con eso mismo si pues hay que cooperar un poco Marco Tulio vamos a ver que no no está tu papá con vos ni conmigo solo estoy yo y vos y Dios le voy yo y las personas que te están ayudando te están apoyando echarle ganas porque a mi la muchacha me estaba diciendo que si sería así que mejor me fuera a emergencia por eso eso vamos a hacer doña Elvira van a se va a llevar con el doctor y depende de lo que diga el doctor verdad si el dice ya esta pasando esto por esto o el doctor puede decir no por eso usted le explica verdad porque usted va a entrar con el le va a decir al doctor mire nosotros lo llevamos a Roosevelt tal y tal este ha sido el procedimiento de el para que el sepa verdad y no venga el lo mando el lo conoce el conoce su proceso y todo el conoce el proceso de mejor si llevas también las pastillas para enseñarle cuáles estas tomando y si te receta otras porque también es malo se acuerda de lo que estas tomando y si me dice el mire usted porque lo da porque a mi me dieron que yo no tengo porque incluso le vinieron a regalar estas también o como hay unas que son fuertes no se pueden mezclar con otras regalaron estas pero a mi me dieron que no las ponga hasta que el doctor me diga si exacto pero ese es inyectado si es mas de una vez para las ah entonces por eso yo las tengo ahí pues va porque me dieron que no que no le pongan cualquiera porque la verdad el todavia tiene ese veneno de la quimio ay es como dicen que ese es un veneno y eso como va en la sangre si pues ah pero como usted no sabía nada pues primera vez que hice este caso de mi niño pues va entonces a mi la señora me dijo entonces eso hagamos doña Elvira se va a llevar con el medico y pues ¿cuanto cobra el medico por la consulta del chequeo? en doscientos doscientos si ahí ya lo va a chiquitar porque si no va a salinar bueno entonces hagamos lo siguiente doña Elvira se va a llevar a la consulta y depende lo que diga el medico ponganle que el medico deje unas pastillas o unas inyecciones o cosas asi ya pues ustedes nos vuelven a avisar ya nosotros las compramos y se las traemos o le venimos a dejar el dinero como ustedes quieran le mande el nene la foto al joven Javier si pues la receta tambien la receta nosotros la pasamos así nos así nosotros salimos en la moto a cotizar a ver donde es mas favorable yo les voy a dejar trescientos quetzales porque pues me imagino que tienen que taxi ponganle que le de seda, marco tuyo, un tuc fresco o algo asi verdad para el tuc tuc porque pues no puede caminar ahorita y es muy peligroso tambien y ahora como esta esto de la fiesta si como carnaval hay mucho tráfico muchos se andan formados entonces le voy a dejar los trescientos que sale doña Elvira esta tambien cien doscientos y trescientos verdad entonces lo llevo al medico mañana temprano si para que asi ponganle que a las diez de la mañana ya me tiene respuesta ahorita voy a llamar a la hermana Ingrid porque como ella es la que se comunica a juniar para apartar cita para apartar cita ah pues ahi a ustedes ah porque asi me cuando le fuimos a le llevamos a ir con el terro el que dijo que ha tenido tres tumores un dia antes le llamó a la hermana Ingrid para la hermana Ingrid 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 porque no aguanto entonces vamos a ir a la hermana Ingrid que le iba al Dr. Juan Carlos que me lo pase a la hermana Ingrid y asi nos queda la hermana Ingrid esta bien Ingrid dejamos que descanse Marco Tullo que recupere fuerte ahi el Dr. Pedro va a decir tambien si tiene un niño pero yo le voy a llevar la medicina bueno entonces nos vamos a despedir amigos ya pues ahi estamos con Marco Tullo hoy se le vinieron a dejar trescientos quetzales verdad y pues ahí le echas ganas oiste Marco Tullo mañana nos volvemos a ver depende que te diga el Dr. que te ha mandado que receta te dio te acordas va también te comunicas con Javier le mandas la foto asi nosotros la compramos y una vez te la traemos oiste tambien pone un poco de tu parte para recuperarte coopera un poco yo se que es dificil va porque pues como te digo o asi como nosotros pues es facil hablar pero estar en el lugar tuyo pues es muy dificil va pero si uno no te dice no te apoya o no te da ese ese animo quien te lo va a dar va y fijate que a veces te puede hacer mas daño la baja autoestima que hasta la misma enfermedad entonces pues hoy si nos vamos a despedir amigos ya saben el numero de whatsapp es el más 502 51 11 05 28 y en facebook como Eduardo García Oficial van a seguir la pagina a compartir los videos amigos y pues nos vamos a despedir doña Elvira digamos adios ahí bueno nos vemos nos vemos amigos hasta la proxima un saludo un saludo